Chicos, les quería... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡La poma de la viaje! ¿A dónde? A México ¿A México? ¿Y quién va a pagar el pasaje? Yo no tengo plata, yo estoy misio Tu papi, ¿eh? ¿Tú? ¡Sí! ¿Qué vas a pagar tú si no tienes trabajo, no tienes ni un sol en tu bolsillo? ¿Cómo vas a pagar hoy? No tienes ni qué comer, por eso tu novia te dejó por misio ¡Acabó! A menos tu novia Y tú nada ¡Por feo! ¿Para eso ha venido? ¿Para hacerme sentir mal? ¡Ya, ya, ya! ¡Elístate! ¡Ya vengo! ¡Voy a elitar mi maleta! Joel, ¿y cuántos días nos vamos a ir? ¡Dos días! ¡Ay, dos días! Ay, no tengo maleta, bolsita mamá, espera Bueno, creo que esto es suficiente ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Ya!